Porque la semana pasada recuerdo, y no eso como si es asunto, por cierto, que había una enorme conmoción en medios policiales por las represalias que, no me sé exactamente si han sido administrativas o penales contra, creo que eran tres policías que habían actuado con su arma de fuego contra un tipo que estaba con un cuchillo en la mano. A ver, como digo, esto sin ser muy vehemente para que no me metan 45 días. Pues vamos a ver, a ver, censores, apaguen la tele que va a pasar muy bien. Luego ya vuelven. Miren ustedes, si tuviéramos un gabinete de comunicación que hicieran pedagogía en lugar de proteger a Marlaska, la ciudadanía española sabría que existe ciencia. Una regla se llama Tuyer, que dice que a menos de siete metros un hombre con un arma blanca es mucho más peligroso que una persona con un arma de fuego. Es decir, que si usted se coloca allí a siete metros con una pistola en su cintura, yo tengo un cuchillo en la mano que sé manejar, porque los manejamos desde los tres años, las pistolas no, y yo arranco, usted se muere. Eso está probado. No le da tiempo a sacar el arma. No le da tiempo a reaccionar. Bien, como eso está probado y es ciencia, parece bastante ridículo, acaban de matarnos a un sacristán con un machete hace cuatro días, que vayas a una llamada, padre de familia, a jugarte la vida, porque un señor está atacando a su madre con un cuchillo de grandes dimensiones, que llegues allí en un recinto cerrado como este, es decir, sin posibilidad de mucho movimiento, te ataquen con ese cuchillo, tú lo abatas, porque no hay otra manera de pararlo, porque si le dejas que te acerque de una sola puñalada, puedes no volver a ver a tus hijos nunca más, ¿por qué tengo que asumir yo eso? Bien, lo abates y lo que te siga entonces sea un auténtico calvario. Aunque salgan inocentes, que van a salir inocentes, son tres años de proceso judicial, que afecta a sus familias, sus mujeres, sus hijos, esos tres policías, tres policías valientes, nunca más volverán a llegar temprano. Han creado tres nuevos funcionarios, que cambiarán dinero por horas. ¿Quiere decir que no se lo vuelven a jugar o vamos? ¿Usted se cree que merece la pena jugársela? O sea, yo voy, soy un padre de familia, voy a dar lo mejor de mí, voy a poner mi vida para defender la tuya, y lo que recibo de esta sociedad es un calvario judicial que afecta a mis hijos, que afecta a mi familia, que afecta a mi mujer, eso activa la motivación evitativa de cualquier ser humano, y anula la motivación apetitiva. Los policías no somos trabajadores normales, tenemos que trabajar con motivación apetitiva, porque es una profesión de ir más allá, de ir un poco más allá. ¿Qué pasa cuando Grossman, el mayor experto en violencia del mundo, dividía la sociedad en tres? Aquellos que no tienen capacidad para la violencia, ovejas, los llamaba él, la inmensa mayoría de la ciudadanía, aquellos que sí tienen y además deciden utilizarla, los lobos, y para enfrentarse a eso se necesitan otros que también tengan y también decidan utilizarla, los perros pastores. Si usted ata a los perros pastores, que es lo que está sucediendo en España, la democratización de la autoridad, lo que tiene en una ciudad son solo lobos y ovejas, eso es Sendenis, esperen ustedes saberlo aquí.